Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, jueves 27 de agosto, le presentamos la información para empezar el día. Durante la visita a Torreón del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó en conferencia de prensa que su prioridad es abastecer de agua a los habitantes, mientras que el proyecto del Metrobús se mantendrá en pausa. Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, mencionó al gobierno federal que espera que las necesidades de la ciudad sean cubiertas para que la población tenga un mejor futuro. Representantes de diferentes organizaciones sociales se reunieron en la Expoferia de Gómez Palacio para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador una solución ante diferentes problemas que los aquejan. Talía Romero, coordinadora de Metrópolis Laguna, informó que solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un convenio para diseñar proyectos en la comarca lagunera que mejorarán los municipios. Durante la temporada de calor es preocupante que disminuya el vital líquido en las viviendas. Ante ello, Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la CONAGUA, indicó que con el proyecto Agua Saludable para la Laguna se espera un mejor suministro. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.